El presidente de Cuba utiliza argumentos de mi nación, que obviamente no comparto y no son ciertos. Sí hay algo que es cierto, que en mi país, por suerte, la oposición puede juntar firmas. En mi país, por suerte, la oposición tiene resortes democráticos para quejarte. Esa es la gran diferencia con el régimen cubano. Y quiero citar simplemente, y no son palabras mías, es una canción muy linda, que quienes la cantan se sienten oprimidos por el gobierno. Que nos siga corriendo la sangre por querer pensar diferente. ¿Quién le dijo que Cuba es de ustedes si mi Cuba es de toda mi gente? Muchas gracias. Gracias. Ya no puedo dar lugar. Le pido su comprensión, señor presidente. Es que creo que no se deben quedar cosas sin aclarar. Parece que el presidente de la calle tiene muy mal gusto musical. Esa canción es totalmente una mentira y una construcción entre algunos artistas en contra de la revolución cubana. Nosotros solo lo que queremos defender como cubanos es una Latinoamérica unida que puede ayudarnos a enfrentar los tremendos desafíos que significan las crisis económicas cada vez más frecuentes y otros inesperados como la terrible pandemia que hoy mantiene bajo presión a todos los gobiernos y pueblos del mundo sin distinciones ideológicas o políticas. Si el presidente de la calle quiere discutir cosas con nosotros, le pedimos que nos propicie un espacio y las podemos discutir de frente a frente sin tener que traer temas que están en la agenda, parece bilateral, entre nuestros países a la unidad de la CELAP por la que abogamos todos. Muchas gracias. Gracias, presidente. Seguiríamos, si me permiten... Gracias.